El precio del pollo se ha incrementado aproximadamente un 10% en las últimas dos semanas y con ello el precio del huevo, mismo que se compra en los supermercados, mercados y expendios por arriba del precio acostumbrado. En la última semana el cono de huevo se compra entre 50 y 60 pesos aproximadamente, asegura la Profeco. Cabe destacar que existen conocidos centros comerciales y lugares de venta que ofrecen el cono de 24 huevos hasta los 65 pesos, mientras que el pollo se vende entre 38 y 50 pesos el kilo y una pechuga de pollo oscila entre los 50 pesos dependiendo su tamaño. Por otro lado, un huevo de granja lo pueden adquirir en el mercado Juan Sabines hasta los 4 pesos y un huevo de rancho a 5 pesos. Por su parte, los comerciantes del producto aseguran que la compra al mayoreo del huevo ha aumentado para ellos y que sus proveedores aseguran seguir en aumento. Por su parte, la delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Cecilia Franco Zapata, aseguró que debido a las quejas presentadas por parte del consumidor, se han reforzado las actividades a nivel nacional para evitar el aumento del precio de este producto. Por lo anterior, se realizan visitas de verificación a los centros comerciales, tiendas y mercados públicos, centrales de abasto y tiendas de expendios para verificar que los comerciantes no suban el precio de sus productos sin tener un justificante que los avale, ya sea por el aumento al precio del proveedor o escasez del producto. Con información de Mar Argueta e Imágenes de Ulises Sobrino para Sintesis Televisión, Dana Estrada.